¿Qué agarró, perrito? Algo agarró, ¿eh? Ay, se le escapa por abajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, Ades. ¡Mirá! A ver, Ades, pará, no te lo comas todavía. ¡Un topito! ¡Pará, Ades, no te lo comas todavía! ¡Muy bien! ¡Para, para! ¡Pero! O un inmedito. Sí, no sé qué es. Algo agarró, él. ¡Ya! ¡Muy bien! Bueno, déjela, presta. Ya está. Ya casó, muy bien. No se lo va a comer ahora. ¡Ay, qué rico! Un topito, un inmedito. ¡No, Ades! Es para que los otros no lo descubran. Muy bien, ¿viste por qué salta tan rápido? Algo agarró, ya está. Gracias.